Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente. Sobre todo porque es un tema que yo la verdad en la práctica no lo había visto. Pero en el último año ya me lo han consultado en diversas oportunidades y se ha venido presentando. Y pues cuál es la pregunta que nos han venido realizando. La pregunta es si yo tengo un proceso judicial contra colpensiones reclamando una pensión especial o reclamando una pensión de alto riesgo o haciendo algún tipo de reclamación me puede negar colpensiones mi pensión de vejez a pesar de que no hay una decisión de fondo en ese juzgado. Pues la respuesta jurídica inicialmente no. Y como les decía, yo la verdad no lo había visto. Sin embargo, para preparar este video, pues sí vi que era lo que se presentó por allá como hace el año dos mil quince. Volví, se presentó como hace el año dos mil diecinueve y en este último año, pues es algo reiterado, sobre todo con ciertas entidades del orden nacional, públicas y también privadas. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es que nos han hecho llegar resoluciones y son resoluciones de colpensiones donde le dicen a aquellas personas que tienen procesos judiciales que no les pueden reconocer la pensión y que hasta tanto no se resuelva el proceso judicial, esa persona no la van a pensionar por vejez. Pero esas resoluciones son recientes, como les digo, del último año para acá. Pero el fundamento de esas resoluciones son dos aspectos jurídicos. El primero, un concepto jurídico del dos mil quince con número treinta y nueve treinta y nueve ciento ochenta y uno del cinco de mayo del dos mil quince, donde expresamente colpensiones da este concepto, su oficina jurídica, donde dice especialmente en qué casos no se puede tramitar una pensión de vejez cuando hay un proceso judicial. Y ellos por regla general que dicen que si hay un proceso judicial en curso y tú le reclamas colpensiones, la pensión de vejez, no te la van a reconocer. Y eso lo están haciendo, pero inclusive lo hacen con fundamento en este concepto, pero muchas veces el mismo concepto no se aplica y deberían reconocer la pensión. ¿Por qué? Porque pues este concepto palabras más, palabras menos, lo que quiere indicar es que si uno está presentando un proceso judicial por una pensión y las mismas pretensiones la está pidiendo vía colpensiones, sí, es decir, vía administrativa, pues como hay dos solicitudes simultáneas, pues no hay competencia colpensiones, pero inicialmente el concepto que ellos dan es sobre pretensiones iguales y pretensiones similares. Palabras más, palabras menos se quería decir esto, pues que si yo reclamo la pensión de vejez vía judicial y la reclamo de colpensiones, pues estaría claro que uno podría decir de que no hay competencia, lo cual es muy discutible, ya lo vamos a analizar. Pero a su vez, colpensiones también está utilizando recientemente un memorando, el OAL 0022-2019, del 3 de mayo del año 2019, donde está diciendo claramente que colpensiones no tiene competencia para resolver el reconocimiento de una pensión cuando la persona, digamos, tiene un proceso judicial. Estos argumentos jurídicos planteados por colpensiones, hay que decirlos, son totalmente ilegales y son totalmente contrarios a derechos. Pero la pregunta es por qué hacer esta afirmación y por qué ser tan categóricos en este punto. Pues miren, analicemos en segundo lugar cuáles son las posibilidades de demandas y nos encontramos diferentes opciones. Vamos a escoger alguna de ellas. Hemos hablado muchas veces en nuestros videos de la pensión especial de vejez por alto riesgo. ¿Cómo opera esto en la práctica? Una persona tiene 1.300 semanas, tiene 700 semanas de alto riesgo y a su vez tiene 55 años. Esa persona puede reclamar su pensión de vejez por alto riesgo. Lo hace ante colpensiones. Colpensiones se la niega. Pues qué hace la persona? Acude a la vía judicial y tiene un proceso reclamando la pensión de vejez por alto riesgo. Perfecto. Pero es que esa persona cuando demandó seguramente tenía 55, 56 o más años. Y si era mujer no tenía los 57 y si era hombre no tenía los 62. Pero vamos a colocar el caso del hombre. Tiene su demanda por pensión de vejez por alto riesgo. Pero él posteriormente va a colpensiones. Tiene más de 1.300 semanas. Tiene 62 años y dice vengo por mi pensión de vejez. ¿Qué le dice colpensiones de manera ilegal? No le vamos a tramitar su pensión de vejez porque tiene usted un proceso judicial relacionado con una pensión de vejez por alto riesgo. Lo cual es totalmente contrario a la matriz vigente, inclusive a los mismos conceptos de colpensiones. Que no son recientes, los usan recientemente, pero proferidos con mucha anterioridad. Otra posibilidad de demanda. Entonces hablemos también de las pensiones exceptuadas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Ecopetrol, donde está claro que desde la ley 100 de 1993, su artículo 179, pues los tránsito de Ecopetrol no se regulan por la ley 100 de 1993. Ellos se regulan especialmente por el decreto 897 de 1994, que en su vez le da vigencia al artículo 160 del Código Ustantivo del Trabajo. Que dice, mire, si usted tiene 50 años y es mujer, tiene 20 años de servicios, es hombre, tiene 55 años de edad y 20 años de servicio en Ecopetrol, usted tiene derecho a reclamar la pensión del artículo 260. Entonces tengamos el caso del hombre, cumplió 55 años, más de 20 años de servicios con Ecopetrol, y va y le dice a Copetrol y a Colpensiones que necesita su pensión de jubilación por artículo 260. Se la niegan, que hace la persona, acude a la vía judicial y demanda para que le den su pensión exceptuada, sí, digamos claramente. Pero entonces, como se la negaron, le tocó demandar, pero igual esa persona o ese hombre cumple 62 años y tiene más de 1300 semanas, va a Colpensiones y dice vengo por mi pensión de vejez. ¿Qué le dice? Corre de forma ilegal. No se la puedo tramitar, señor trabajador de Ecopetrol, porque usted tiene un proceso eso ya reclamando la pensión del artículo 160 del Código Santísimo del Trabajo, que tiene que ver ese tema con la pensión de vejez de la ley 100 de milenio 93. Nada, pero igual se la niegan de forma ilegal. Otra posibilidad y otro escenario. Hemos hecho muchos videos hablando de las pensiones convencionales. pensiones. Es decir, pensiones que han sido reguladas entre las empresas y los sindicatos. Y ahí nos encontramos dos escenarios. Un primer escenario. Ese grupo de trabajadores que cumplieron el tiempo de servicios antes del de julio del año, del 31 de julio del año 2010. Y a su vez, les falta solamente cumplir la edad. Hemos revisado muchas sentencias, muchas jurisprudencias, tanto de la sala laboral de la Corte de Justicia, como de la Corte de Cocinar, donde les han dicho, mire, la edad no es un requisito para obtener el derecho a la pensión. Si usted tiene el tiempo de servicios al 31 de julio del año 2010, usted puede reclamar la pensión cuando cumpla su edad. Entonces, aquí encontramos muchos ejemplos. Trabajadores del SENA, trabajadores de servicios públicos, empleadores del sector eléctrico, gente del Banco de la República, extradores del Seguro Social, universidades públicas, donde dice, mire, yo cumplí mi tiempo de servicios antes del reno de julio del 2010, pero me faltará. Cumplió la edad. Tiene los dos requisitos. Va a su empleador, va a golpear y dice, vengo por mi pensión. ¿Qué le dicen? No se la reconocemos. ¿Cómo se la niegan? Él presenta su demanda, ¿qué? Judicial. Volvemos al mismo caso del hombre, pero en algún momento ese hombre va a cumplir 62 años y va a tener 1.300 semanas. Le dice, colpensiones, vengo por mi pensión de vejez. ¿Qué le dice? No se la puedo reconocer porque usted tiene un proceso judicial, lo cual es totalmente ilegal y contra las normas. Otro escenario que también lo hemos hablado en muchas ocasiones. Hay fallos que han dicho que las pensiones convencionales continúan vigentes, así la persona cumpla la edad y el tiempo de servicios después del 30 de julio de 2010. Sí, sobre todo porque pues las convenciones colectivas se van prorrogando, se van prorrogando, se van prorrogando y si no ha habido negociación sobre el punto de la pensión, pues es evidente que ese punto está en firme y debe reconocerse el derecho. Volvemos al mismo ejemplo. La persona va, reclama su pensión de jubilación ante su empleador, ante colpensiones. ¿Qué le dice? No tiene derecho. ¿Qué hace él? Presenta su demanda, pero llegará un momento en el cual va a cumplir 62 años y en sombra, o si es mujer, 57 años y 1.030 más de servicios. Pues va a pedir su pensión de vejez, ¿qué le dicen? Se la negamos, den un proceso judicial. Totalmente ilegal, totalmente contrario. Aquí tenemos los mismos ejemplos que ya hemos mencionado, sí, de las pensiones convencionales. Otro ejemplo que también da posibilidad de demandas es lo que se ha denominado la pensión por reglamento interno de trabajo, que se presenta expresamente en el Banco de la República. Entonces, digamos, allá si el hombre tiene 55 años y quizás de servicios, y la mujer 50 años y esos servicios, les pueden dar una pensión por reglamento interno de trabajo. ¿Cuál es el punto importante aquí? Que hay que aclarar y que hay que precisarlo muy bien. Pues esa persona lo mismo, cumple la edad, el tiempo de servicio, va y demanda. Se la niega al Banco de la República, se la niega por pensiones. ¿Qué hace él? Presenta una demanda. Pero en algún momento va a cumplir 62 años el hombre, la mujer con 17 años, y va a tener 1.300 semanas. Va a colpecciones por su pensión de vejez. ¿Qué le dicen? No, el AMO tiene un proceso judicial. Totalmente ilegal, totalmente contrario a la normatividad. ¿Y por qué es contrario? Porque esa es la pregunta especial, sí, porque ya lo hemos mencionado aquí varias veces, es ¿por qué eso es ilegal? Y aquí es ilegal la falta de reconocimiento de la pensión por parte de colpensiones, por muchos aspectos que ya he mencionado. Pero aquí quiero recordar una sentencia muy importante, que es la sentencia C-015 del año 2019 de la Corte Constitucional, donde tenemos una persona que le reclamó a colpensiones la pensión de vejez de alto riesgo. No olvidemos 55 años, exige la norma, 1.300 semanas de aporte normal y 700 de aporte especial. Pero esa persona pues cumplió su edad, 62 años, y tenía las 1.300 semanas. Y se le dijo, venga, vengo por mi pensión de vejez. ¿Qué le dijo colpensiones? No, usted como tiene una demanda por pensión de alto riesgo, no le puedo reconocer la pensión, pierdo la competencia. Mire, esto fue tan dramático que colpensiones le dijo claramente, perdón, la Corte Constitucional dijo claramente, tienen que resolver de fondo, tienen que mirar si tiene o no tiene hecho la pensión. Y si la persona tiene 1.300 semanas y tiene la edad requerida, pues cómo se la van a negar. Deben reconocerla. Inclusive, estableció algo muy importante, era darle capacitación inclusive a los funcionarios, sí de colpensiones, para que ellos obviamente no siguen atacando eso. Otro punto importante aquí, bueno, y cuál es el valor jurídico de esos conceptos que emite colpensiones, de esas circulares que emite colpensiones. Miren, en Colombia tenemos una figura que se llama la pirámide de Kelsen. Constitución y normas internacionales, la ley, los decretos, las resoluciones, los documentos que piden colpensiones, llámese concepto, llámese circular, lo que ustedes consideren, simplemente lo que tiene es un valor informativo. Eso no tiene ningún valor jurídico y mucho menos puede cambiar la jurisprudencia y las decisiones puntuales. Sobre todo porque aquí hay una sentencia que quiero mencionarles, que es la sentencia T 188 del 2020, donde pues era evidente que nieguen y nieguen las pensiones en colpensiones y usaban como fundamento los conceptos jurídicos de colpensiones y obviamente, que dijo la Corte Constitucional, tienen que reconocer los derechos. Estos conceptos jurídicos no pueden ir en contravía de la ley ni de la constitución política. Todo lo contrario, deben estar de acuerdo con ello. Entonces, finalmente, ¿cuál es como la recomendación muy puntual para todas aquellas personas que arbitrariamente colpensiones les ha negado, digamos, el reconocimiento de la pensión con el tema de que hay un proceso judicial? Sobre todo por esto, vamos a colocarla fácil. Yo, por ejemplo, soy un trabajador oficial del Senado. Allá la Convención Colectiva de Atrabajo dice claramente, edad para las mujeres 50 años, edad para los hombres 55 y 20 de servicios con el Senado. Y la persona cumple esa edad y cumple los requisitos y pide la pensión, en virtud de la pensión convencional. Pero, ¿qué sucede? Se la niega al empleador y se la niega colpensiones con el fundamento de que no tiene la edad ni las semanas y, a su vez, con lo más grave, que no tiene ningún derecho a la pensión convencional. ¿Qué hace la persona? Demanda. Y tiene su proceso, pero por eso es como son a veces lentos. La persona puede cumplir su edad. Un hombre, 72 años, 1,300 semanas, dice, yo ya me quiero retirar de mi trabajo. Me voy para colpensiones por mi pensión. Y va y la reclama. ¿Y qué le dice colpensiones? Como si tiene un proceso judicial, no le podemos tramitar la pensión, pero con esto, el trámite de él es de la pensión convencional de jubilación, no la pensión de vejez. Inclusive, ¿qué debe hacer colpensiones? Reconocer la pensión de vejez. Si más adelante el fallo sale a favor, pues, ¿qué es lo que va a haber? Una reliquidación y tendrán que reliquidar y punto. Por otro, las personas perjudicadas y damnificadas con colpensiones por no reconocer las pensiones con el argumento ilegal de que es que tienen un proceso judicial, ¿qué acciones pueden hacer ellos? Una, presentar una queja ante la procuraduría, ante esos funciones están negando el derecho a la pensión, presentar una denuncia penal por violación a todas estas normas, derecho colectivo, eso es la seguridad social, etcétera, etcétera. Presentar los derechos colectivos con colpensiones para que se entere de todo eso que está pasando y él pueda corregir la situación particular totalmente ilegal. Presentar una zona de tutela protegiéndose su derecho a la pensión y a su vez presentar una creña al Ministerio del Trabajo. Entonces, miren, quisimos hacer obviamente este video para explicar este tema que honestamente sí nos ha causado mucha curiosidad porque ha sido evidente el desconocimiento normativo por parte de colpensiones y casi que una obligación de que la persona desista de su proceso judicial con la finalidad de poder tener derecho a una pensión. Nuevamente, muchas gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, por suscribirse a nuestro canal y seguiremos haciendo estos videos. Un fuerte abrazo para todos y para todas.